Claudio Ptolomeo fue un astrónomo, geógrafo, matemático, poeta y astrólogo egipcio, conocido por su propuesta del modelo geocéntrico del universo, denominado Sistema Ptolemaico. También intentó establecer las coordenadas de los principales lugares del planeta, en términos de latitud y longitud, pero luego se comprobó que sus mapas eran inexactos. Sus ideas y teorías en el campo de la geografía y la astronomía tuvieron una gran relevancia hasta el siglo XVI, cuando Copérnico demostró que los planetas giraban alrededor del Sol. Su obra está influida en gran medida por Hiparco de Nicea, astrónomo, geógrafo y matemático griego. El gran mérito de Ptolomeo fue sintetizar el amplio espectro de conocimientos griegos en la obra más representativa y completa de la antigüedad. Se puede afirmar que fue el último y más importante científico de la antigüedad clásica. Nacimiento y primeros años Claudio Ptolomeo nació aproximadamente en el año 85 d.C., aunque otros autores consideran que nació más bien en el año 100. Esta duda persiste, dado que no existen muchos registros históricos que detallen sus primeros años. Se cree que su lugar de nacimiento fue el Alto Egipto, especialmente en la ciudad de Ptolemaida Hermia, ubicada hacia el lado derecho del Nilo. Esta era una de las tres ciudades de origen griego que existían en el Alto Egipto. Las otras dos eran Alejandría y Náucratis. A pesar de no haber mucha información biográfica sobre él, se sabe que trabajó y permaneció toda su vida en Egipto. Algunas fuentes históricas señalan que Ptolomeo se dedicó a la astronomía y a la astrología principalmente. Además de estas labores, también se caracterizó por ser un destacado matemático y geógrafo. Metodología Uno de los elementos más característicos de Ptolomeo es que llevaba a cabo sus estudios haciendo énfasis en el empirismo, enfoque que aplicó en todos sus trabajos y que lo diferenció de otros científicos de la época. Además, muchas de las descripciones hechas por él no buscaban ser representaciones exactas o reales de los fenómenos que estudiaba. Simplemente buscaba comprender y justificar por qué ocurren dichos fenómenos a partir de lo que observaba. Esto ocurrió al tratar de explicar la teoría de los epiciclos, introducida en primer lugar por Hiparco de Nicea y ampliada posteriormente por Ptolomeo. A través de esta teoría, buscaba describir de una forma geométrica cómo se generaban los movimientos de los astros. Influencia de Hiparco Hiparco de Nicea fue un geógrafo, matemático y astrónomo que vivió entre los años 190 y 120 a.C. No se conocen datos directos de Hiparco. La información que ha trascendido se ha obtenido a través del historiador y geógrafo griego Estrabón y del mismo Ptolomeo. Ptolomeo mencionó en varias ocasiones los avances y logros de Hiparco, al tiempo que le atribuyó diversas invenciones. Una de estas fue el pequeño telescopio que resultó fundamental para mejorar el proceso de medición de los ángulos, a través del cual le fue posible establecer que el periodo del año solar duraba 365 días y unas 6 horas. Asimismo, también fue notable la influencia de Hiparco en Ptolomeo gracias a la primera publicación que este último produjo. Alma Gesto En los siguientes apartados detallaremos las características de esta obra trascendental. Biblioteca de Alejandría Durante su vida, Ptolomeo se dedicó a la observación astronómica en Alejandría, entre los reinados de los emperadores Adriano y Antonio Pío. Se considera que Claudio Ptolomeo formó parte del llamado Segundo Periodo de la Escuela Alejandrina, que comprende los años posteriores a la expansión del Imperio de Roma. Aunque no hay información concreta al respecto, se cree que Ptolomeo desarrolló su labor en la Biblioteca de Alejandría. Laborando dentro de esta biblioteca, pudo haber tenido acceso a textos de astrónomos y geómetras anteriores a su tiempo. De ser cierta esta hipótesis, se considera que Ptolomeo fue el encargado de compilar y sintetizar todos los conocimientos de científicos antiguos, enmarcados especialmente en el ámbito de la astronomía, dando sentido a un conjunto de datos que podían llegar a datar del siglo III a.C. Se sabe también que Ptolomeo no se dedicó solo a sintetizar y recopilar, labor ya de gran importancia, sino que además realizó relevantes aportes en el campo de la astronomía, específicamente en cuanto al movimiento de los planetas. Almagesto En la época en la que trabajó en la Biblioteca de Alejandría, Ptolomeo publicó el libro que se convirtió en su obra más emblemática y su mayor contribución. Dicho libro se llamó Gran Compilación Matemática de la Astronomía. Sin embargo, en la actualidad es mejor conocido como Almagesto, palabra que viene del término medieval Almagestum, que a su vez deriva del vocablo árabe Almagisti, cuyo significado es el más grande. La obra que lleva el título de origen árabe corresponde a la primera versión de este libro que llegó a Occidente. Lenguaje sencillo Un elemento destacado en la forma de pensar de Claudio Ptolomeo es que era consciente de la importancia de que su mensaje fuera comprensible para todos aquellos que leyeran sus obras. Sabía que de esta manera el conocimiento podría llegar a una mayor cantidad de personas, sin importar si éstas tenían formación o no en el ámbito de las matemáticas. Además, era una forma de hacer que el conocimiento trascendiera en el tiempo. Por tanto, Ptolomeo escribió una versión paralela a su hipótesis del movimiento de los planetas, en la que utilizó un lenguaje más sencillo y accesible, dirigido especialmente a personas no formadas en matemáticas. Posible influencia en Colón Ptolomeo se caracterizó también por ser un destacado geógrafo. Diseñó diversos mapas en los cuales señaló los puntos más importantes, identificando coordenadas específicas con longitudes y latitudes. Estos mapas contenían varios errores, hecho comprensible dadas las herramientas con las que se contaba en ese entonces. De hecho, hay información que indica que Cristóbal Colón, el descubridor genovés, utilizó en sus viajes uno de los mapas de Ptolomeo, y que por ello consideró posible llegar hasta la India siguiendo la dirección oeste. Fallecimiento Claudio Ptolomeo murió en Alejandría, en alguna fecha cercana al 165 de nuestra era. Aportes de Ptolomeo a la ciencia Astronomía Su principal obra en el campo de la astronomía recibe el nombre de Almagesto, libro que fue inspirado en el estudio de Hiparco de Nicea. En la obra se hace referencia a que la Tierra constituye el centro del universo, y por esa razón permanece inmóvil. Alrededor de ella giran el Sol, la Luna y las estrellas. Bajo esta suposición, todos los cuerpos celestes describen órbitas perfectamente circulares. Se atrevió a proyectar medidas del Sol, la Luna y de un conjunto de cuerpos celestes que hacían un total de 1,028 estrellas. Astrología En la antigüedad, era común pensar que la personalidad de la gente era influida por la posición del Sol o la Luna al momento del nacimiento. Ptolomeo elaboró su famoso tratado sobre la astrología, Tetrabiblis, cuatro libros, una extensa obra sobre los principios de la astrología y los horóscopos. En sus teorías manifestaba que las dolencias o enfermedades que sufrían las personas se debían a la influencia del Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. Así, cada cuerpo celeste tenía influencia en determinadas partes del cuerpo humano. Óptica En su obra óptica, Ptolomeo fue precursor de las investigaciones sobre la ley de la refracción. Geografía Otra de sus obras más influyentes recibe el nombre de Geografía, obra que completó en vista de que Marino de Tiro no pudo terminarla. Se trata de un compendio de técnicas matemáticas para trazar mapas precisos. Recopila distintos sistemas de proyección y colección de coordenadas de los principales lugares del mundo conocido. Aunque sus mapas fueron el precedente para ir generando cada vez más mapas precisos, Ptolomeo exageró la extensión de Asia y de Europa. Paradójicamente, años más tarde y basado en estos mapas, Cristóbal Colón decidió emprender su viaje a la India zarpando del este al oeste, creyendo que Europa y Asia eran el único territorio. Sin duda, Ptolomeo hizo grandes aportes a la geografía. Fue uno de los precursores en realizar mapas con coordenadas, longitud y latitud. Aunque tuvieran grandes errores, marcaron un precedente para los futuros avances de la cartografía y las ciencias de la Tierra. Se puede afirmar que sirvió como perfeccionador de los métodos de proyección de mapas y la presentación de los términos paralelo y meridiano para trazar las líneas imaginarias de longitud y latitud. Música En el campo de la música, Ptolomeo escribió un tratado de teoría musical llamado Armónicos. Planteaba que las matemáticas influenciaban tanto a los sistemas musicales como a los cuerpos celestes. Para él, algunas notas musicales provenían directamente de planetas específicos. Llegó a pensar que las distancias entre los planetas y sus movimientos podían hacer variar los tonos de los instrumentos y la música en general. Relojes de sol Los relojes de sol fueron igualmente objeto de estudio para Ptolomeo. De hecho, hoy en día conocemos el artefacto llamado el Zócalo de Ptolomeo, un instrumento que se utilizó para medir la altura del sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!